La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Lectura del Libro de Jeremías Ya llegan días, oráculo del Señor, en el que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A ti, Señor, levanto mi alma. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que aguardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y le da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebozar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante, pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con vosotros. Lecto el santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y la tierra angustia de las gentes, perplegas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros. O sea, que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida. Y se os eche encima, de repente, aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Al comenzar el camino del Adviento, la Palabra de Dios nos habla de la venida del Señor y nos da consejos para prepararnos. Nos anima a vivir este tiempo con alegría y esperanza, porque nuestra salvación está cerca. También nos invita a estar atentos y vigilantes, escuchando a Dios y prestando atención a los demás en nuestro camino. Después de hablar sobre la futura destrucción de Jerusalén, de los problemas que tendrán sus discípulos, Jesús menciona el día en que Dios intervendrá definitivamente en la historia humana. Ese será el día en que el Hijo del Hombre vendrá sobre una nube con gran poder y gloria. Jesús nos habla de señales en el Sol, la Luna y las estrellas, de momentos difíciles que llenan de angustias el corazón humano. Aunque este lenguaje puede sonar dramático, no busca descubrir literalmente el fin del mundo. Más bien nos invita a darnos cuenta de que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. Estas señales, como las hojas de un árbol que anuncia la llegada de una nueva estación, no son motivos de miedo, sino de atención. Nos recuerdan que algo más grande y esperanzador está por venir. Cuando el Señor dice, levantaos, alzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación, nos recuerda que lo que parece un caos no es el final, sino el comienzo de algo mejor. Es una llamada a mantener nuestra fe, confiando en que Cristo es nuestra esperanza, incluso en los momentos difíciles. Muchas veces, en lugar de caminar con confianza por la vida, simplemente nos dejamos llevar, sin metas claras ni esperanza. El miedo nos detiene, nos empuja a refugiarnos en nuestra zona segura. Alejados de las luchas y problemas de los demás, abre la injusticia, la violencia y el mal que crece a nuestro alrededor, podemos llegar a pensar que el mundo no tiene solución. Y terminamos abandonando nuestro papel como protagonista del cambio y de la conversión. En la segunda parte del texto, Jesús nos dice, tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones, con juergas borracheras, y las inquietudes de la vida. Es una invitación a estar alertas, sin distraerse con cosas pasajeras, ni a dejarse ahogar por los problemas diarios. Jesús les pide a sus discípulos que esperen su regreso con una actitud vigilante. Estar alerta significa estar atentos a lo que sucede para actuar cuando sea necesario. Es observar la vida y la historia con atención, reconocer las señales de Dios y responder con decisión a los desafíos. También implica mirar a nuestro alrededor para reconocer las necesidades de quienes están a nuestro lado y ayudarlos. Estar alerta es no conformarse, no acomodarse, no caer en la pereza o el egoísmo, y no ser indiferentes hacia el mundo y las personas que nos rodean. La vigilancia que Jesús menciona no es sólo esperar sin hacer nada, sino estar siempre preparados, de forma activa. Jesús es como un siervo que sabe que su amo volverá y quiere estar listo para recibirlo. La oración es como nuestra lámpara encendida. Las buenas obras son el aceite que mantiene la luz brillante. Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero así nos asegura que si vivimos con fe no debemos tener miedo. Al final, Él nos salvará y el reino de Dios se manifestará plenamente. En el tiempo de Adviento, las palabras de Jesús tienen un significado especial. Nos preparamos para celebrar su nacimiento en Belén y también para renovar nuestra esperanza en su regreso glorioso. ¿Cómo podemos vivir esta esfera? Durante tiempo, dedicar tiempo a la oración nos ayuda a centrarnos en lo que realmente importa. Ayudar a los demás nos recuerda que el reino de Dios ya está presente entre nosotros. Y vivir con sencillez, eso nos permite estar más atentos a lo que Dios quiere mostrarnos. Que este Adviento sea un tiempo de vigilancia, de esperanza y de preparación sincera. Levantemos la cabeza, no con miedo, sino con la confianza de saber que el Señor viene a salvarnos. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen en ese tiempo de espera. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hagamos profección de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Artecer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Abiertos al mensaje de Jesucristo que vienas a instaurar la justicia y a revelar el misterio infinito del amor del Padre, y yo de esperanza pidamos al Señor de cielos y tierra que nos visite con su salvación y libera a su pueblo de la esclavitud del pecado. Oremos diciendo, ven, Señor Jesús. Para que esperando a Jesús que viene, la Iglesia aliente la esperanza de los que viven sin saberse amados y salvados. Por Dios que quiso hacerse hombre, oremos al Señor. Para que cuantos anuncian con su vida y palabras la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva, experimenten la fuerza del amor de Dios, que los hace testigos de su amor y solidarios con sus hermanos, oremos al Señor. Para que todos los que han pasado por esta vida anhelando ver el rostro de Dios, lo contemplen con gozo eternamente, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que este tiempo de adviento sea vivido por todos los cristianos, como un tiempo de espera activa del Señor, y para que nuestras vidas se abran para acoger al Dios que viene a nuestro encuentro. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones del pueblo que confía en tu misericordia, y aguarda la venida del Mesías, y abre los corazones de tus fieles a la esperanza, para que cuando Jesús, nuestro Salvador, venga con todos los santos, podamos mantenernos en pie en su presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pago. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibe tu generosidad y te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibe tu generosidad y te presentamos Él será para nosotros vida de salvación Bendito sea por siempre Señor Bendito sea por siempre Acepta Señor los dones que te ofrecemos Escogidos de los bienes que hemos recibido de ti Y lo que nos concede es celebrar con devoción Durante nuestra vida no mortal Sea para nosotros premio de tu redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porquito Señor nuestro Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo Y la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El Hijo de tu gloria Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y con gracias a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin cesar No desale el sol hasta el ocaso Nuestro Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que no mandó saber estos misterios Porque el mismo La noche que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias a este bendijo Lo partió de Dios sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De ello modo acabado la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dile que tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Que conoce en ella la víctima Por cuya moración que existe O arrenos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María Virgen Madre de Dios Santa María la Coronada Señor Esposo San José Los apóstoles y los mártires San André San Juan María Vene San Juan de Ávila Y todos los santos Por tu interacción Con que vamos a obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Trague la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro bispo Rafael Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y no sea eso partícipe de su vida inmortal Reúne en tono a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispuestos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos mujeres en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque en ustedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre y Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido amado en tus corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Tanto soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que sufren No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de este pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Queridos apóstoles La paz os déjame y paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú quieres ser reinas por los siglos Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que siempre con vosotros Y con el Señor Daos realmente la paz Corre de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y todos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de Dios Pero una palabra tuya bastará para sonar Amén 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 Gracias. 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 Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. Salve, de angélicos coros, o en fe por ti. Salve, de turba infernal, lastime, oh fraceno. Salve, inefable, la luz alombraste. Salve, a ninguno dijiste el secreto. Salve, del doctor rebasas la ciencia. Salve, del fiel iluminas la mente. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Amén. 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 El presente Padre María es el poder que te apuntes. Los ritmos son los tuyos, tuyo soy, queremos ser. A la Virgen hay que cantarle con un poquito más de ganas, un poquito más de alegría. El próximo viernes, el Día de la Constitución, que no es fiesta de precepto, para hacer fiesta tendremos la misa a las doce. El viernes la misa será a las doce. Glorificad Dios con vuestras vidas. En nombre del Señor podéis ir en paz. Glorificad Dios con vuestras vidas.